¿Nos ayudan a pegar unas calcomanías? ¡Sí! ¡Pongamos un baúl! ¡Eso es! ¡Ahora que el sol nos acompañe! ¡Yeah! ¡Guardemos algunos juguetes en el baúl! ¡Sí! ¡Una muñeca por aquí! ¡Yujú! ¡Un avión de este lado! ¡Muy bien! ¡Ahora una sonaja! ¡Yeah! ¡Excelente! ¡Invitemos a Jiji y a Jeje para que nos ayuden a guardarlos! ¡Este camión lo pondremos por acá! ¡Eso es! ¡Ahora a Jime! ¡Se ve que ella tiene muchos sueños! ¡Un grillito que cante para que la ruye! ¡Sí! ¡Digamos adiós al sol! ¡Porque la noche llegó! ¡Pongamos a la luna aquí! ¡Vamos todos a descansar! ¡Es la hora de los sueños! ¡Sigamos jugando! ¡Vamos! Gracias por ver el video.